Estamos pensando en poner una piscinilla Vamos a entrar a ver lo que hay de piscina Mañana después de trabajar, venimos por la tarde Por cierto, por si luego me preguntáis en los comentarios El otro día compramos esto para Gigi Mirad que monos me han salido hoy Y luego este pantalón me lo compré y no hemos hecho nada más Mirad esto que chulo para el jardín Aquí tengo guardada mi... Mira tu camita Este es el desayuno Mirad que monos me han salido hoy Rosita Simplemente les he puesto remolacha Que los que habéis visto el vídeo de San Valentín en Santa Bárbara Cuando me llevó Pau a la excursión No sé qué Veríais que Pau ahí se pedía también un batido De remolacha Está súper obsesionado con eso Le encantan los de multi de remolacha Los batidos Bueno, batidos Tómate con remolacha Y ahora pues gofres con remolacha también Que yo creo que quedan súper monos Realmente no saben a remolacha Y es como mejor usar esto que poner colorante Para que te quede de un color chulo Bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy es un domingo De verdad Un domingo de los que empiezan Muy agustico Muy relajado De hecho yo me desperté tipo 7 y media Y son las 11 y media de la mañana Y bueno Me desperté Preparé el desayuno Vino Pau Desayunamos Estuvimos hablando con mis padres Luego estuve testando comentarios en Youtube Pues he compartido La correa del reloj Que muchos me habíais preguntado por Instagram No sé si en algún vídeo de Youtube Se había visto ya Pero lo había compartido por Instagram Rollo pues en las fotos y así Me habíais preguntado mucho Y también os la voy a dejar en la cajita de información Por si os interesa Porque en Instagram pues eso Desaparecen los links Y nada Venga a ver Y nada Hoy tenemos un plan súper tranquilito Vamos a ir ahora a dar un paseo Tengo que llevar Mis pruebas médicas Al buzón Para que lleguen a tiempo al laboratorio Que si un desastre Todavía no la he llevado Porque esta semana ha sido de loco Y nada Por eso nos vamos a vestir un poco Como medio de deporte Vamos a ir a andar Una horita Y mientras dejamos las pruebas Y luego volveremos Nos arreglaremos Y nos iremos a Los Ángeles Que hemos quedado a comer con unos amigos Y ese va a ser nuestro domingo ¿Verdad? Tranquilito Por cierto Por si luego me preguntáis en los comentarios La receta es la misma que hago siempre De gofres y tortitas Tenéis un vídeo De hace pues eso Menos de dos meses yo creo Con la receta entera Y ahora no me enrollo más Y me voy a vestirme Y nos vamos De paseo Dominguero Venga Ya estamos listos Nos vamos de paseo Aquí tengo guardadas mis pruebas Las voy a coger Para mandarlas Por cierto Mirad Como nos han crecido Todos los rosales Estos Increíble En una semana Se han puesto todos enormes Mirad Esto no nos recuerda a España Típico los dibujitos así Estos arreglando su jardín Qué mono Aquí llegamos ya al correo Está cerrado ¿Está cerrado? Domingo cerrado La madre que me trajo Tío La tienda está cerrada Allá es la Unestar No sabemos si parar a cogernos una bebida Qué mala pata Mañana después de trabajar Venimos por la tarde Sí, hay que venir Porque hay que mandarlo Tío Dejarnos nos deja el casero Porque los anteriores tenían una Así que bueno Hemos entrado aquí a ver lo que hay Just for fun Y toda esta idea ha venido A que estos últimos días Han sido realmente calurosos Sí, justo hoy no Pero sí Llevamos unas semanas de mucho calor Estamos en abril No me quiero imaginar El verano Junio, julio, agosto Mirad esto Aquí tienen esto para hacer polo Y aquí ya todo esto para el 4 de julio De piscina hay un montón de cosas para niños Gafas Flotadores Esto para hacer burbujas ¿Saldrán con esa forma? No tengo ni idea Qué chulo Frisbee de estos Para lanzar Eso también supongo que es para lanzarnos Y cazar Esto es como si fuera el coronavirus ¿No? Sí, claro Para hacer la forma del coronavirus Esto sí que me hacía mi feliz de pequeña Las pistolas de agua Qué divertidas eran Mirad esto Qué chulo para el jardín Este color no es que me apasione Pero bueno Si no hay otro No, no hay otro Está guay Está guay Son altos, ¿no? Dejadme en los comentarios Si os gustan este tipo de sombreritos A mí sí que me gustan Pero sé que hay mucha gente a la que no Aquí hay cosas de jardinería Como para plantar cosas Ciestos pequeñitos Cosas para la manguera Mirad esto Para plantar Pau también Para la tierra No sé si veis ahí un colibrí Así se mueve ¿Lo veis? En la ramita Qué mono Ahora se ve perfecto Se ha ido Acabamos de llegar a casa El sitio estaba cerrado Y no hemos hecho nada más Nos íbamos a pedir una bebida En un Starbucks Pero había muchísima cola para pedir Y muchísima cola para recoger Así que nos hemos venido a casa Nos vamos a duchar Y creemos que vamos a ir tirando Ya estoy lista Aquí llevo Esta sudadera Porque hoy parece que va a refrescar El teléfono La mascarilla Y de ropa me he puesto Esta camiseta Que es de Target Os voy a dejar el link en la descripción Porque es de ahora Me parece súper 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 bonita Mirad el detalle Y luego este pantalón Me lo compré Estando en Seattle Creo Y esta es la ropa Que me puse ayer por la tarde No me he complicado En lo más mínimo También me he puesto Los collartitos estos Que bueno Este ya lo he llevado varios días Y este que pone Raquel Me lo hice a la vez Que me hice este Ahora voy a prepararme el bolso Que creo que me voy a llevar Esta mochilita El otro día compramos esto Para Gigi Es como una camita Tipo asiento Para perro Para el coche Porque le compramos Un cinturón de seguridad Pero Gigi busca estar Sobre el blandito Ya sea nuestra chaqueta Ya sea nuestras piernas Necesita como Necesita como el calor Y buscamos opciones Y había unos que eran Como cajas Y luego estaban estos Este nos parece como más Factible Así que bueno Lo vamos a montar aquí Con vosotros Pero lo vamos a estrenar hoy Trae el relleno este Parece un cojín de embarazada Creo que va a ser bastante útil Yo creo que también A ver si se conforma Y va detrás En su sitio Porque es que Sobre todo En los viajes cortos Nos da igual Pero en los viajes largos Llevarla tanto encima Es pesado Y no solo eso Sino para que ella vaya También más segura Es mejor para todo Y también que aprenda A ir más independiente Le metes los relleno Y ahora Esto va en el asiento En la espalda Y esto va en el asiento Entonces como que va recogidita Yo creo que le va bien Y luego por supuesto Va atada Con su Con su cinturón de seguridad Y por otro lado En Amazon Compramos esto Que va enganchado Aquí al cinturón de seguridad Lo metes por aquí Debajo Y ahora vamos a traer Allí Mira tu camita Si tu novio Camita Te ha gustado ¿Dónde vas ya? Muy bien Ala Ahora Mira que gustito Me parece que le gusta No tiene No existe en salir Empieza su primer bostezo Si Si en cuanto se ve Comodita Como arropadita Ya está cómoda Vale Pues si le gusta Que contento Gigi De que vayas a gustito Muy bien Mira ya hemos empezado a andar Y sigue fenomenal No he hecho ni un solo Amago de salirse Que digo Igual cuando arranquemos Que va Muy bien Vamos a parar en el super A coger algo de bebida Para llevar Adiós Hasta mañana Hasta mañana guapos Estamos aparcando Y así está Gigi O sea Ha venido Durmiendo todo el camino Y ahora está con el ojo abierto Porque estamos aparcando Y nota que estamos Parando el coche Mira, mira, mira Que bostezo O sea 100% recomendable esto No puedo ir más a gusto Mírala Toda apoyadita Mirad Lo que os digo Es que todas las casas Tienen sus contenedores Estos lo tienen justo Al entrar No puedo ir más a gusto Tengo que ir más a gusto Tengo que ir más a gusto Tengo que ir más a gusto